Hola Vigilante, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo las seis claves de Los últimos días de Nueva París, de China Mieville. Un relato que muestra una realidad alternativa en un mundo tomado por el poder del surrealismo. Clave número uno. La novela la publica ediciones B con su sello Nova, en una edición de tapadura con sobrecubierta, con 224 páginas, en el interior podemos encontrar algunas ilustraciones y sobre todo, y lo más importante, una sección de notas. Clave número dos. En 1941, un grupo de teóricos, artistas, disidentes y revolucionarios contrarios al movimiento nazi deja entrar en su círculo a un joven estadounidense que desata el caos, liberando a las obras de artes que vuelan el París de 1950, donde conocemos a Thibaut, un joven soldado atrapado en la ciudad por los nazis y sus experimentos esotéricos en un intento de romper el bloqueo que los retiene en el interminable enfrentamiento contra la resistencia. Clave número tres. Thibaut debe escapar de la ciudad antes de que los experimentos de los nazis y la lucha contra la resistencia le dejen completamente expuesto y perezca. Se verá obligado a unir fuerzas con una fotógrafa de la que duda a cada paso y cada nuevo descubrimiento le hará dudar de todo aquello que daba por seguro. La lucha contra los nazis, el arte, los demonios y las pesadillas danzando por París pondrán a prueba la voluntad de este soldado. Clave número cuatro. Los personajes conforman un grupo de estereotipos bien perfilados para adaptarse a la naturaleza del mundo en el que se desarrolla la historia. Podemos encontrar signos de cambio y la afección propia de pertenecer a una realidad tergiversada, con un potente filtro esotérico que habría de decir que es una historia perfectamente sujeta a interpretaciones tanto fantasiosas como realistas. Clave número cinco. Mío Bill es un autor de prosa densa y revesada, con un ritmo lento al inicio de este relato y la alternancia de las dos voces para dar contexto. Nos encontramos pronto con muchos descubrimientos y giros argumentales que aportan dramatismo. Abunda las referencias y las pintorescas descripciones, mientras que escasean los diálogos en favor del monólogo interno y la reflexión contemplativa. Clave número seis. Si bien me resultó amera la ambivalencia del relato y el fácil posicionamiento en la realidad alternativa que propone el autor, considero que hay que tener una imaginación más que desbocada y ambiciosa para encarar esta obra. Afortunadamente la edición está muy conseguida y contiene en sus últimas páginas un completo glosario de referencias, además de las ilustraciones que acompañan la inenarrable aventura de Thibaut. Eso es todo por mi parte, recordad que abajo en la descripción tenéis el enlace a la reseña, contadme en los comentarios qué os ha parecido la novela, si ya la habéis leído o qué estáis esperando si todavía no la habéis hecho. Recordad suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo y compartirlo. Nos vemos en el próximo.